¡Sorpresa! Chicos, saludamos, díganme buenos días. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Él está asfuro? Así es. ¿El pintor? ¿Asturo? ¿Asturo, pintor? ¿Asturo, pintor? ¿Asturo, pintor? ¿Qué pintor? ¿Qué pintor? Muchas cosas. Muchas cosas, elefantes, cielos, planetas. ¿Por qué se meten en elefantes? Gracias. Porque tiene una personalidad muy especial. ¿Y por qué no? ¡Haz el vino! ¿Ustedes saben quién es el rey de la selva? ¿Qué vino es el rey de la selva? ¡El rey de la selva! ¡El rey de la selva! ¿Qué es el rey de la selva? ¡El rey de la selva! ¿El rey de la selva? ¡Ostos! ¡Sible! ¿El rey de la selva? ¡No! Fíjense que hasta 4 o 5 leones le tienen miedo a un elefante. A ver, ¿qué les sucede en la selva? ¡El rey de la selva! 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 ¡Hola! ¿Qué tal? Estamos en el jardín de niños Celia Muñoz Escobar, en la colonia Tetela del Monte. Somos un jardín de niños de tiempo completo y trabajamos las líneas de trabajo que propone el programa. ¡El rey de la selva! ¡El rey de la selva! ¡En qué lugar vivo yo, a ver! ¡Enここ! ¡Enここ! ¡No porque si no! ¡En la India! Bueno, mira, pues la India no puede ser así, pero no vivo en la India. He estado en la India, pero no vivo en la India. A ver, ¿sí se acuerdan de los mensajes que nos escribimos? Sí. A ver, ¿en qué país vivo? ¿Qué les dije a ustedes? No. ¿No? ¿Han oído hablar un país que se llama Cataluña? Sí. ¡Aribe! Está dentro de España, pero ya se quiere salir de España y por eso es. Ahora lo conocen en todo el mundo porque ya se quiere salir de España. ¿Saben dónde está España? Muy lejos. Muy lejos, correcto. Hay que cruzar todo el océano Atlántico para ir a España. Y bueno, particularmente ahora hemos creado un proyecto fantástico que tiene que ver con el arte. crear y expresar con arte es la línea que favorecimos estas semanas, principalmente. Y bueno, para ello quisimos traer a un artista de verdad. Tenemos la presencia, realmente estamos muy contentos porque ha venido desde muy lejos, Arturo Solari, que es un artista plástico, un arte terapeuta. Y bueno, yo se los quiero presentar y mejor que él nos diga cuál es su trayectoria. Arturo. Bueno, pues, buenos días. Igualmente, muy contento de estar aquí con un proyecto muy interesante que hemos estado preparando desde hace ya unas semanas. Yo soy mexicano, crecí en Puebla, pero hace la mitad de mi vida la he vivido en España, en lo que es ahora el norte de España, Cataluña. Vivo en una ciudad que se llama Girona. Y vengo más o menos frecuentemente a México. Y entonces, pues, me puse en contacto con el Jardín de Niños y fuimos hablando con Claudia, con la directora. Y hemos llegado al proyecto, lo hemos estado elaborando también con las maestras de dos grupos. Y finalmente hoy ya fue el gran día, la gran celebración artística de dos murales realizados por niños, de tercero y segundo. Y bueno, un poquito de mi trayectoria son las artes plásticas. Y desde hace años me formé como arteterapeuta y también soy educador social. Así que este proyecto tiene que ver con varias líneas, desde mi profesión, que serían el arte, la exposición, el trabajo en grupo, la reflexión en grupo, en los salones de clase. Este, siempre hay un puntito también social, de socialización de los niños, de cooperación. Y bueno, quizás yo lo dejaría aquí y si podemos ir comentando algunas cosas más adelante. ¿Qué hiciste a Meyalzi? ¿Ese árbol? ¿Quién lo hizo ayer? ¿Ese árbol? ¿Quién hizo ese árbol? Tú, Sebastián, ¿verdad? Muy interesante ese árbol. Acá hay otro árbol. No, sí, veo que han estado trabajando mucho. Eso es muy bueno. ¿Qué no viniste? Bueno, pero hoy sí viniste. ¡Ale arriba! Hoy sí viniste. Mira, mira el árbol. Allí, ¿qué tenemos? Allí, ¿qué tenemos? A ver. Un árbol y un cazador y una serpiente y otro cazador. Ok, dos cazadores, un árbol y otra serpiente. Llevamos ocho serpientes. Bueno, el proyecto trataba de que los niños tuvieran contacto con el artista Arturo Solari. Se les platicó un poco de su historia, de lo que era su trayectoria. Y por medio de correos electrónicos nos dirigíamos hacia él. Él al principio nos manda un correo como de introducción para saber qué era el proyecto que él tenía para nosotros. Y nosotros lo comentábamos con los alumnos. Los alumnos respondían y nosotros mandábamos la respuesta. Entonces aquí utilizábamos un poco lo que eran las tics para esto de la comunicación con él. Los niños preguntaban cosas que les interesaba saber sobre él. Y a su vez también les comentamos un poco lo de su libro que nos gustó mucho. Les fue interesante a los niños acerca de... Pues ellos decían el de los elefantes. Su libro es el de Más Allá de las Estrellas, que en su momento se los compartimos a los niños. ¿De qué va a ser su mural de pintura? De selva. Una selva, ¿no? Una selva. De color. ¿Puedo ver las selvitas que han estado haciendo? ¿Ya sabe lo que va a ser cada uno o no? Sí, cayó mi color. ¿Tú qué vas a hacer? Un elefante. Un elefante. ¿Sabes que yo he pintado muchos elefantes? ¿Cómo te llaman? Yo. ¿Cómo? Aranzas. Aranzas. ¿Aranza? ¿Aranza va a ser un elefante? ¿Y qué otras cositas van a ser? Todos elefantes. ¿No? Hay más cosas. Una serpiente. Una serpiente por allá. ¿Cómo te llamas tú? Daniela. El proyecto primero consistió en que los niños eligieran qué tema les gustaría pintar. Una vez escogido el tema, ellos eligieron los colores y las cosas que les gustaría dibujar en el mural. Para esto usamos diferentes materiales dentro de las aulas, que fueron las pinturas, pinceles y papel craft, para que ellos pudieran empezar un poquito con esta parte. Ya después viene aquí nuestro artista Arturo Solari y pintamos los murales. Su cazador, su tigre, su tigre, su tigre. Esos cinco se vuelven a sentar y salen otros cinco diferentes. Y entonces pasan y van a ser su animal, su árbol, su sol, su serpiente, lo que sea. Entonces ahorita cada uno ya vaya pensando en una cosita que va a empezar a pintar. ¿Solo una? Solo una de momento, solo una. Un animal, un animal, un animal, un animal. No, ya sea una de la mente. Pero en silencio lo van pensando. Imagínense como si tú empezaras a ver aquí, que aquí va a haber, por ejemplo, un león. Entonces tú ya vas pensando en un león y cuando ya pones el pincel, ya vas a saber que tu león va a estar aquí. ¿Sí? Ahorita los niños tienen unas preguntas que quisieran hacerle. Brandon, ¿qué pregunta quisieras hacerle? ¿Por qué le gustan los elefantes? ¿Qué? ¿Por qué me gustan los elefantes? Pues fíjate que hace muchos años yo empecé a descubrir la meditación, que es así como una práctica en la que te pones en silencio y empiezas como a sentir una paz así por dentro. Y cuando empecé a hacer esa práctica de la meditación, lo que yo pintaba, el arte que yo hacía empezó a cambiar también. Y de repente en unas acuarelas que hice surgieron varios animales y entre ellos varios elefantes. Y a partir de ahí empecé a pintar y a pintar y a pintar elefantes. Y lo que a mí me recuerdan los elefantes en aquella época, ¿no? Era muy presente, era como, pues las cualidades de la personalidad de un elefante, ¿no? Que es un ser muy fuerte, muy poderoso, que es vegetariano, por ejemplo, que es pacífico, que es paciente. Como que tiene toda una serie de cualidades que de alguna manera yo al pintar los elefantes, pues me iban recordando esas cualidades. Así que más o menos por eso he pintado elefantes casi exclusivamente durante unos 10 años, quizás unas 300 obras solamente de elefantes. ¿Por qué te gusta pintar? ¿Por qué me gusta pintar? Muy buena pregunta. Para mí la pintura tiene que ver con una manera de expresar lo que hay dentro, pero diferente a cuando tú lo expresas con palabras. Entonces, tú puedes expresar cosas o decir, entre comillas, cosas, pero las dices a través del color, de la forma, de la línea, del punto. Y es muy agradable para mí pintar, ¿no? Es como entrar en nuevos mundos, en nuevos universos cuando uno está pintando. Y yo creo que de alguna manera cada uno de ustedes, al menos durante unos segundos, tuvo esa experiencia hoy pintando el mural. Pienso que ha sido así. ¿Ha sido así o no? ¿Les ha gustado pintar hoy? ¿Te ayudo a limpiar el mango? Bien, espero que se salga. Vamos a limpiar esto. ¿Cuál ha sido su experiencia de hoy? A ver, pintando. Ahora yo les voy a hacer preguntas a ustedes. ¿Cuál fue tu experiencia? La mía de los planetas. ¿Y cómo te lo pasaste? Bien. ¿Bien? ¿Sí? ¿Y tú? De las estrellas. ¿Y cómo te lo pasaste? Bien. ¿Sí? Exacto. Eso, muy bien. Así como si estuvieran acariciando la pared. Sí, pero ahorita. Y una cosa, también puedes tomar un poquito de negro e ir a otro lugar del mural. Para acá, Dulce, te vienes. Toma pintura y te vienes para acá. No, 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 no. Puede, porque ella tiene que tomar también la pintura. Pues este es el libro de Arturo Solari, que también les hemos proyectado a los niños, Más Allá de las Estrellas. Y efectivamente, pues trata sobre un elefante. Hace una analogía de nosotros, del ser. ¿Por qué? Sí, sí, claro, lo vamos a ver más tardecito. De hecho, ayer lo vieron. Y se llama Más Allá de las Estrellas. Y bueno, de aquí surgen estas preguntas de por qué pintar elefantes. Ustedes saben que los artistas cuando a mí ya se están ríen. Ustedes saben que los artistas cuando hacen... Ya le dio la risuencia. Muchas gracias. Gracias, díganle Dios. ¡Adiós! 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 ¿Qué me vas a dar? ¿Una elegante? ¿Qué me vas a dar? ¡Hoy, léalo! ¡Qué me vas a dar, léalo! ¡Alequia! ¡Adiós! ¡Gracias!